Soy Alfredo Rangel, senador del Centro Democrático. Invito a todos los colombianos a participar en el hecho histórico que es la fundación del partido Centro Democrático mañana en su asamblea de fundación, que será transmitida por la página del Centro Democrático y también por la página del presidente Uribe. Bien, participen todos ustedes, sigan en detalle lo que va a ocurrir en este hecho histórico que marcará el futuro de la política en Colombia en los próximos 100 años.